...y les voy a pedir que estén programando para que cada una de las secretarías y cada parte del ciudadano hayan mostrado parte de todo lo que vienen generando y que cada uno sea quien lleve o encabrese, como en este caso hoy, el doctor Martínez con la Secretaría de Salud, este parte del ciudadano acá y podamos mostrar el trabajo de cada uno de los dependientes así es que yo tengo el doctor Martínez y el doctor Martínez y el doctor Martínez, el doctor Martínez, el doctor Martínez